Hola amigo, ¿qué tal estás? ¿Bien? ¿Bien? ¿Sí? Perfecto. Bienvenido a la clase número 22, en la que vamos a continuar con la historia de Antonio y Rita. ¿Vale? Entonces, Rita y Antonio van a Tokio para encontrar el cuadro del pintor famoso Mienet, que está en una cueva en la cima del monte Futsi. Perfecto. Y el gato Antonio y la jirafarrita compran muñecas matrioscas en San Petersburgo para comunicarse con el hipopótamo Hiroshi, que es el espía de la jirafarrita en la mafia japonesa. Y el gato Antonio y la jirafarrita esconden las muñecas matrioscas en el zoo de Tokio. El hipopótamo Hiroshi encuentra las muñecas matrioscas y esconde cinco muñecas con cinco pistas en Japón. Perfecto. Para comunicarse con el gato Antonio y la jirafarrita. Y la primera muñeca con la primera pista está en un templo famoso de Tokio. Y la primera pista dice que el cuadro famoso está en un lugar famoso de Japón. Después, la segunda muñeca matrioscas con la segunda pista está en el color rojo de un semáforo en Tokio. Y la segunda pista dice que el cuadro famoso está en un lugar con nieve. Con nieve. No, con nieve. Perfecto. Después, la tercera muñeca matrioscas con la tercera pista está en la estatua de Buda en un parque de Tokio. Muy bien. Y la pista dice que el cuadro famoso está en una cueva. Y en la tercera pista, el hipopótamo Hiroshi también explica dónde está la cuarta muñeca. Y la cuarta muñeca está en un baño de la estación de trenes de Tokio. Estación de trenes. El tren... Perfecto. La cuarta muñeca matrioscas está en un baño en la estación de trenes de Tokio. Y la cuarta pista dice que el cuadro famoso está en un monte. En un monte. Monte Fuji en un monte. Pero el hipopótamo Hiroshi no puede mencionar el nombre Fuji. Porque es peligroso. En George es peligroso. Perfecto. Entonces, la cuarta pista dice que el cuadro famoso está en un monte. Y en la cuarta pista, el hipopótamo Hiroshi explica dónde está la quinta muñeca matrioscas. Y la quinta muñeca matrioscas está en el piso más alto del rascacielos más alto de otra ciudad de Japón. De Osaka. No en Tokio, sino en Osaka. Entonces, el gato Antoni y la girafarrita van a Osaka para encontrar la quinta muñeca matrioscas con la quinta pista en el piso más alto del rascacielos más alto de Osaka. Y la quinta pista dice que el cuadro famoso está en el punto point, en el punto más alto de Japón. El punto más alto de Japón. Entonces, el gato Antoni y la girafarrita descubren, o ya descubren, que el cuadro famoso del pintor Mionet está en una cueva en el monte Fuji. Perfecto. Y la pregunta número 5 de la clase número 21, de la clase anterior, es ¿quién descubre antes dónde está el cuadro famoso? ¿Antonio Rita o la mafia rusa asiática? Antonio Rita descubren antes dónde está el cuadro famoso del pintor Mionet. Porque los plátanos voladores, ¿sí? Los plátanos voladores, ¿te acuerdas? Do you remember? ¿Te acuerdas? Que el gorila Iko, que es el espía de la mafia rusa asiática en la mafia japonesa, se comunica con la mafia rusa asiática con plátanos voladores. ¿Sí? Plátanos voladores. Perfecto. Pero los plátanos voladores necesitan conexión a internet para volar, ¿sí? Conexión a internet para volar, ¿sí? Y el gorila Iko tiene un teléfono, un teléfono móvil, un teléfono móvil, ¿sí? El gorila Iko tiene un teléfono móvil con mala, mala conexión a internet, mala, va, con mala conexión a internet. El gorila Iko no es un espía profesional. No, no. Entonces, los plátanos voladores necesitan conexión a internet y el teléfono, el teléfono móvil, el teléfono móvil del gorila Iko, que no es un espía profesional, tiene mala, mala conexión a internet. Y los plátanos voladores no llegan, ¿sí? No llegan a su destino a tiempo. A su destino, destination, a tiempo. Y they don't arrive to their destination on time. Perfecto. Entonces, el gato Antoni y la gira farrita descubren antes, ¿sí? ¿Dónde está el cuadro famoso del pintor Mianet? Entonces, el gato Antoni y la gira farrita van al monte Fuji para encontrar el cuadro. Y pregunta número uno de la clase número 22. ¿Cómo? ¿Cómo suben, suben, literally go up, ¿sí? ¿Cómo suben el gato Antoni y la gira farrita a la cima del monte Fuji? ¿Sí? ¿Cómo? En helicóptero, ¿sí? Escalando, escalando, ¿sí? Climbing, escalando en helicóptero, ¿sí? Perfecto. Pregunta número uno. ¿Cómo suben a la cima del monte Fuji? Muy bien. Y pregunta número dos. ¿Cuánto tiempo necesitan para subir a la cima del monte Fuji? No sé. Dos horas. Un día. Una semana. Un mes. No sé. Diez minutos. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Cuánto tiempo? Perfecto. Entonces, el gato Antoni y la gira farrita finalmente suben a la cima del monte Fuji, ¿sí? Y van a la cueva y finalmente encuentran el cuadro del pintor Mionet. Y descubren que el cuadro del pintor Mionet tiene el mapa de un tesoro. El mapa de un tesoro que está en Angola, en el país de África. Pero, pregunta número tres. ¿Cómo descubren la gato Antoni y la gira farrita que el tesoro está en Angola? ¿Sí? ¿Cómo? Porque el cuadro famoso tiene el mapa de un tesoro, ¿sí? ¿Cómo descubren el gato Antoni y la gira farrita que el tesoro está en Angola? ¿No? Muy bien. Perfecto. Perfecto. Entonces, cuando el gato Antoni y la gira farrita descubren que el tesoro está en Angola, el gato Antoni y la gira farrita van a Angola para encontrar el tesoro. Y pregunta número cuatro. ¿Cómo van el gato Antoni y la gira farrita de Tokio a Angola? ¿Sí? ¿Cómo? Y te acuerdas, de un nombre, te acuerdas que el gato Antonio no puede volar en avión. En avión, no puede. Porque tiene miedo. Tiene miedo, ¿sí? A volar. Perfecto. Entonces, pregunta número cuatro. ¿Cómo van el gato Antoni y la gira farrita de Tokio a Angola para encontrar el tesoro? Pero, el gato Antonio y la gira farrita tienen otro problema. Tienen un problema, sí. Y es que el gorila Iko y la mafia rusa asiática también descubren... Bueno, el gorila Iko y la mafia rusa asiática descubren que el gato Antonio y la gira farrita tienen el cuadro y el mapa del tesoro. Y el gorila Iko y la mafia rusa asiática saben que el gato Antonio y la gira farrita van a Angola para encontrar el tesoro. ¿Sí? Perfecto. Es un problema. Y pregunta número cinco. ¿Cómo? ¿Cómo saben el gorila Iko y la mafia rusa asiática que el gato Antonio y la gira farrita tienen el cuadro y el mapa del tesoro y van a Angola para encontrar el tesoro? ¿Sí? ¿Cómo? Claro. Perfecto. Muy bien. Ok. Esta es la historia de hoy, de la clase número 22. ¿Sí? 22. Y vamos a repetir las preguntas, las preguntas de hoy, los nuevos detalles. ¿Dita los nuevos detalles? Sí. Perfecto. Entonces, el gato Antonio y la gira farrita encuentran la cuarta muñeca matrioshka en el baño de la estación de trenes de Tokio. Y la cuarta pista dice que el cuadro del pintor Mionet está en un monte. Porque el hipopótamo Hiroshi no puede, no puede mencionar el nombre Fuji. Sí, es peleoso. Perfecto. Y en la cuarta pista, el hipopótamo Hiroshi explica dónde está la quinta muñeca matrioshka. Y la quinta muñeca matrioshka está en el piso más alto del rascacielos más alto de la ciudad de Osaka. Entonces, el gato Antonio y la gira farrita van a Osaka, suben al piso más alto del rascacielos más alto de Osaka y encuentran la quinta y última muñeca matrioshka. Y la quinta pista dice que el cuadro famoso está en el punto más alto de Japón. Entonces, el gato Antonio y la gira farrita ya saben que el cuadro famoso está en una cueva en el monte Fuji. Y el gato Antonio y la gira farrita descubren dónde está el cuadro famoso antes que la mafia rusa asiática porque el gorila Iko tiene un problema con los plátanos voladores. Que los plátanos voladores necesitan conexión a internet para volar y el gorila Iko no es un espía profesional y su teléfono móvil tiene mala conexión a internet. Es un problema. Muy bien. Entonces, el gato Antonio y la gira farrita ya saben dónde está el cuadro famoso y van al monte Fuji. Y pregunta número uno. ¿Cómo suben al monte Fuji? Helicóptero, escalando... Perfecto. Pregunta número dos. ¿Cuánto tiempo necesitan para subir a la cima del monte Fuji? 10 minutos, 30 minutos, 10 minutos, 30 minutos, una hora, dos horas, un día, dos días, tres días, una semana... Perfecto. 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 Y, entonces, el gato Antonio y la gira farrita finalmente suben a la cima del monte Fuji y encuentran, encuentran el cuadro famoso en la cueva en la cima del monte Fuji. Y, entonces, el gato Antonio y la gira farrita descubren que el mapa del tesoro está en Angola, en un país de África. Y pregunta número tres. ¿Cómo descubren el gato Antonio y la gira farrita que el tesoro está en Angola? ¿Cómo? Perfecto. Y cuando, bueno, cuando el gato Antonio y la gira farrita descubren que el tesoro está en Angola, van a Angola. Pregunta número cuatro. ¿Cómo van a Angola? ¿Cómo van de Tokio a Angola para encontrar el tesoro? Pero el gato Antonio y la gira farrita tienen un problema. Es que la mafia rusa asiática y el gorila Iko saben que el gato Antonio y la gira farrita tienen el cuadro famoso y el mapa del tesoro y que van a Angola para encontrar el tesoro. Y pregunta número cinco. ¿Cómo saben el gorila Iko y la mafia rusa asiática que el gato Antonio y la gira farrita tienen el cuadro y el mapa del tesoro y van a Angola para encontrar el tesoro? Perfecto. Muy bien. Vale. Pregunta número uno. ¿Cómo suben a la cima del monte Fuji? Pregunta número dos. ¿Cuánto tiempo necesitan? Pregunta número tres. ¿Cómo descubren que el tesoro está en Angola? Pregunta número cuatro. ¿Cómo van a Angola? Y pregunta número cinco. ¿Cómo descubren o cómo saben el gorila Iko y la mafia rusa asiática que el gato Antonio y la gira farrita tienen el cuadro y el mapa del tesoro y van a Angola para encontrar el tesoro? Perfecto. Muy bien. All right. So, hope you enjoyed this lesson, as usual. And, yeah, like I said, don't hesitate to share your comments, your questions, your suggestions on the Facebook group because I'll, you know, I'm here to help you out throughout the entire process. So, you know, feel free to let us know. Feel free to, you know, to talk about your questions or anything you may come up with. Because, like I said, I'm here to help you out. So, yeah, don't be afraid to do that. And, yeah, with that being said, I, you know, have a good day, whatever you might be. And I'll see you in a couple of days for lesson number 23. All right. So, yeah. Thank you. Have a good day. Bye-bye.